Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil. Yo lo reconozco, hay multitud de clases de jugadores en cualquier shooter y en DMZ no es distinto al resto. Como todos, cada uno tiene sus rarezas, estrategias y armas favoritas, aunque de vez en cuando te encuentras con jugadores que no los entiendes demasiado. En esta partida nos encontramos con un par de ellos, desde uno que va con una tonfa pero que cambia constantemente de objetivo para no darle a nadie, a un jugador que se intenta marcar un mentiras arriesgadas y se cubre con una farola contra tres francotiradores. Ver para creer. Te dejo sin más con otro video gameplay. No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves, puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! ¿En la caja de placas? Sí, como la de balas, pero... Ah, sí, ya. Vale. Vale. Pues se vete. Y no te reservo. Vale. 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 En el hotel no veo a nadie. En la colina tampoco. Tampoco. Y en la zona de compra tampoco veo a nadie. Y en la zona de las torres de obra tampoco. Está siendo un poco raro. No ha llegado a ninguno de los sitios. ¿Estáis matando bots? Eh... Sí, uno es que me encontré de frente. Vale. Ya han cogido el helicóptero. Viene hacia aquí. ¿Dónde? Es que no me deja marcarlo porque está demasiado lejos. Ahí. Veículo enemigo. ¿Cómo? Veículo enemigo. No, no, no. Sí, sí, sí. Es que antes venía para aquí, pero... Sí, ha cambiado de... Veículo enemigo. De dirección. Vaya, ni disparamos, ¿no? No, tan lejos no creo que me hace la pena. Veículo enemigo. Van al observatorio. Me da la sensación de que era gente con pocas placas. O con poco equipo. Veículo enemigo. O no. No. No van al observatorio, ¿no? Vale. ¿Eh? Pues hacemos un GTA en rap. ¿Qué es eso? ¿Eh? Una vez, una vez con un chaval... No me acuerdo con quién iba. Estábamos en un edificio. Llegaron en un enrap. Había otro equipo que nos estábamos pegando con ellos. Se los cargaron, los del enrap. Se pusieron a registrarnos. Salimos, le cogimos el enrap y le llevamos. Un GTA. ¿Cómo tiene esto? Tal cual. Doscientos mil pavos que vale la llave. Sí. Por ahí hay gente. ¿Dónde está? Ah, vale. En la ciudad. Se los cañones. Los cañones. No. No. No, no. No sé por aquí. Seguí limpiamente. Lo. No, no. No sé por aquí. Seguí limpiamente. Se lo está pasando por ahí ¿Dónde? Allí Ah, ¿dónde la he enrao? Ah, vale, esto lo tiran ¿Se puede bajar uno por aquí? No parece, ¿no? Pero vamos a bajar igual ¿Qué? ¿Qué? He visto la montaña por dentro ¿Qué? ¿Cuánta gente sabe hacer eso con un camión? Y casi un rasguño He visto la montaña Jason Statham Seguro Tú has visto el camión por dentro Yo he visto mi creador Antes Ya se acabó el 1 El UAV Están pidiendo ayuda Debajo de la motocicleta esta Sí, pero eso está lo topado No le vamos a ver desde aquí ¿Eso es un jugador ese? Sí La casa 1 No sé cómo coño no... Saltaron todos Olé Pero no, no murió La putada es que no murió, tío Que yo muy pescita A ver si le doy ahí Qué cago en Dios Vámonos, ¿no? Sí Aunque por aquí vamos hacia ellos, creo, ¿no? Sí ¿Por dónde cayeron? Por detrás, por aquí Sí Ah, mira Y hay un círculo rojo ahora mismo ahí Vale, entonces no me interesa mucho ir hacia ahí Si hay círculo rojo Aunque me alegra de haberles jodido el... Vale, o igual vino otro grupo de círculo rojo y se los ha cargado Sí Me cago en el... Ah, no, coño, pero aquí menos todavía Pero vamos a ver No entiendo mucho este camión A ver a ser el mago de los camiones Aquí hay una chiquita Ahí está Es que no, no quería girarse hacia ese lado el cabrón Dios, ¿cómo gira esto? Ya no hay círculo rojo ¿Ya no hay círculo rojo? ¿Cómo coño? Que no Acaba de desaparecer ¿Cómo coño puede ser? Pues se lo han cargado Ah, bueno, claro Y sigue pidiendo ayuda al otro Sí Muy misterioso Raro me parece un rato ¿Eso es un jugador? No Están abajo, ¿no? Teóricamente No sé No, no, no No del todo Están donde los edificios destruidos Estos de aquí Vale, yo creo que no es mejor bajarnos ya Mira, mira, mira Ah, no, es un bome Pensaba, Diego, demasiado fácil de la foto Ya dejo de pedir ayuda No, ni de coña Era por aquí Me muevo aquí Espera, te vamos a ver Te llevo dos Uy, es que me vamos sobrados Con dos drones Ahí está, ¿no? No sé si ¿Dónde? No, eso es un bot No, eso es un bot Eso, eso es un bot Y esto también Era por ahí Donde estaba pidiendo ayuda Aquí Aquí hay una mochila Bueno, no nos vamos a alejar mucho Porque no nos vamos a dejar a este pobre solo Nada, ¿no? Por aquí no se ve a nadie Había una mochila Igual dejó de pedir y se... Y se piró Tiene pinta de que se piró, sí Pero la del círculo de rojo es extraño Uno fuera expert que se le cargara Sí, no, a lo mejor se lo cargaron A lo mejor es el que estaba pidiendo ayuda En el círculo Hola, otro, venga Abajo Ahí Había un arma y tirada No sé qué era Era dorada, creo Aquí está la mochila Sí, es la de peligrosidad A lo mejor por eso tenía círculo dorado Victus, tiene una en la mochila Ya desapareció el de que está pidiendo ayuda Hay un bot que está un poco extrañado por ahí Ahí hay un jugador Sí, debí el segundo Me muevo aquí Oh, qué putada Placas Joder, burro soy, coño Al suelo Y roto el otro Me metí dentro Sí, sí, sí ¡Ay, casi! No, vale Yo le pillé el avictus al tipo Y madre mía es el gato que habla Qué maravilla Odio el gato que habla Ahí, en esa En esa ventana Dado Creo que hay otro ahí Sí, está ahí Sí, había uno asomando por ahí Dado No, eso es un bot Es un bot Olvídate Ha saltado No Ah Buleado Saltado para atrás, ¿eh? Por allí Olviden eso Está dando unos lagazos interesantes Me parece Esos son bots Todo Ahí está Creo que va a darle la torre UAV a lo mejor Pues me han enchufado No me digas de dónde Se ha metido detrás ahora ya ¿Me diste? No Pero por poco Hostia Se asomó y medio aquí, cabrón ¿En dónde? ¿En azul? En azul, sí Cambiando de posición Detrás de la casa Joder, justo Cuando le voy a dar Me da él Está ahí no una ventana Detrás El de la ventana no lo veo Y ahora es misil Franco tirador enemigo Roto El de la caja Tenemos al de la caja muy cerca Muy cerca Cuando digo muy cerca es a 50 metros o menos Hostia, sí Sí, sí, vienen hasta aquí Venían en coche Vale Vale, esa fue rara Sí Sí, sí, muy rara Lo digo porque tiro cuchillos a todo Dios y no lo digo a nadie Una tonfa ¿Qué? Yo lo levantaba, eh Levántalo, levántalo Me ha cogido una mochila grande Espera, que me he quitado mi arma sin querer Ultra 1, un operador cerca de ti necesita de mi omenica Nos están disparando otra vez estos, eh Pregame, por favor ¿Pregame de dónde? Para la otra ronda Gracias Arma personal Ah, vale, desde ahí Justo, mi tonga Emo Arma personal y nada aquí Yes, gracias Voy a echar los cajitas Yo también, estoy echando Punición aquí Bueno Todo el problema Un poco soles están disparando Desde el... La abstracción, creo ¿Tienes celos, todo el mundo? ¿Y tenemos qué? No sé ¿Cels? O algo así No sé a qué se refiere Se le entendí ¿Cels? Ah, mira, espera Bolsa de blindaje aquí Que lleva azules, el pobre ¿Por qué apuntabas hacia mí? Bolsa de blindaje aquí Bueno, sí, sí, sí Tengo el const Ah, ok Hay que tener el de comunicaciones Pero bueno Bueno, siempre nos podemos ir Con la cajita O intentarlo Por intentarlo Yo creo que se piraron En el helicóptero Que yo no sé esto De la caja ¿Qué? Porque no lo dejaron Está aquí Yo es que no lo entiendo ¿El qué? Lo de la caja ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque venía hasta aquí Es que no lo entiendo Tienen la acción Veniendo Porque a lo mejor Querían saltar Y desde aquí Era hacia la acción Pero si es que venía de allí Ni puta idea Sinceramente Es que es absurdo El movimiento galesto Sí, pero también Intentaron matarnos Con una tonfa Cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Y tenía una escopeta A mí me tiró Un cuchillo Un cuchillo Que falló Pues Y tenía una escopeta ¿Sabes? O sea Tenía una escopeta De las buenas Y iba con una tonfa Cuerpo a cuerpo O sea Están de jajas O algo ¿Pillamos caja o no? Hay tiros ahí abajo Entiendo que es un Por ahí Eso es un playboy Míralo ¿En serio? ¿Se paró a mirar? Sí Se tiró Nuestro compañero Hombre Lo va a reventar Ahí No No lo va a reventar No No le distinto Se para Conta su polla Sí A mirar Sí La madre que me parió Y se refugia detrás de un palo ¿Sabes? Yo Yo no entendí esa jugada tampoco Estamos viendo jugadas muy raras aquí Lo recomiendo que no os separeis Bueno, ya que el fulano Está ahí Podríamos coger La caja de armas Pero no la cojas No la cojas hasta el final Yo creo que lo ideal sería Llamar al rollo Y cuando esté allí El helicóptero ¿Eh? O bueno, espérate Salto llamo Claro, a eso me refiero Claro, claro Vale, voy a poner Alguien delante Y tal En cuanto veas el helicóptero Ya puedes ir saltando No, si yo Yo le En cuanto la de Vení porque ya vienen O sea Por eso Por eso En cuanto Chester le de Tiramos ¿Coges tú, Pepe? Cojo yo, sí Espera, que este fulano No sé dónde coño va Es que el problema Es que ahora Tendremos que esperar Todo el tiempo Vale Hay que probar Igual entiende el concepto Cuando pillamos Cuando pillamos la caja Coge y vámonos Unos operadores enemigos Están rastreando Vuestra posición ¿Está disparando? No, ese es Chester Contra Bot, supongo Sí, estaba limpiando Un poco la zona Aquí está ya Sí, sí, sí Ya estamos llegando Oye Estoy Estoy dentro Y viene Creo que viene el tío Llega Por los pelos, sí Ya Con la tonfa ¿Qué hay ahí? El que mate Madre de Dios Madre de Dios Qué humillación No me jodas Que las torretas esas Disparen a la gente Así me flipa Sí